El temporal continúa azotando el sudeste de la península y las Islas Baleares. Las lluvias torrenciales mantienen en alerta naranja a Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y el sur de Teruel. Entre otras incidencias, el mal tiempo está obligando a cortar carreteras y puertos de montaña. También se ha mantenido el cierre del tráfico marítimo en el puerto de Gandía, una medida que ya ayer había hecho cerrar el puerto de Sagunto. Entre las carreteras que se han cortado está la CV-304 entre Alfara de Patriarca y Vinalesa en Valencia. En Murcia está cortada la N-332 entre San Pedro del Pinatar y Pilar de la Horadada y casi una veintena de carreteras comarcales o locales. En Orihuela, Alicante, se ha activado el dispositivo por riesgo de inundaciones nivel 1 ante la crecida del río Segura. El ayuntamiento de esa ciudad, así como los de Torrevieja y Dolores, han suspendido para este lunes las clases en los centros de enseñanza. En las zonas marítimas en las provincias en alerta naranja, el fuerte viento hace que la situación sea muy adversa. Protección Civil ha pedido a los ciudadanos que eviten usar el coche durante las lluvias más intensas, que retiren sus vehículos de zonas inundables y que eviten las zonas de barrancos. La Agencia Estatal de Meteorología espera que esta situación comience a mejorar a partir de lunes, aunque es probable que el temporal de viento y mar persista a lo largo del martes en algunas zonas.